Ministra Castillo explica deuda hospitalaria ante la Comisión de Salud Cámara promueve instalación de juegos públicos para niños con discapacidad Comisión Investigadora recibió a exgenerales directores por caso fraude en Carabineros Cámara de Diputados rendirá homenaje a recientemente fallecido cantautor Ángel Parra ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a la presente edición de Frecuencia Legislativa para revisar las principales informaciones generadas en la Cámara de Diputados durante esta última jornada Les vamos a contar que la Ministra de Salud Carmen Castillo se reunió con los parlamentarios miembros de la Comisión del Ramo con el objeto de explicarles la deuda hospitalaria que tiene el sector público A la sesión asistieron también el Director de Presupuestos Sergio Granados y la Subsecretaria de Redes Asistenciales Gisela Alarcón con el objeto de explicar la estrategia de financiamiento realizada en conjunto y los aspectos respecto de los cuales se han propuesto avanzar Revisamos los detalles a continuación Para responder por una deuda hospitalaria que supera los 17.000 millones asistió la Ministra del Ramo Carmen Castillo a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados La oportunidad, la Secretaría de Estado aseguró que como gobierno se han abocado a construir los cimientos de una nueva salud pública especialmente en los ámbitos que tienen que ver con el acceso, calidad y dignidad de la atención Tenemos que ser muy realistas en que existe un sistema escalonado de complejidad el cual tenemos que dar respuesta siempre que es la atención primaria, la primera puerta de entrada si esa no es capaz de resolver mediante la interconsulta el nivel secundario o terciario deberá responder con lo que se exige Para nosotros lo importante es disminuir los tiempos de espera es generar especialmente respuestas a situaciones críticas estamos hablando por ejemplo de la situación del antivirus el tema de trasplantes que algo señalaba respecto a un paciente con atresia hepática todos estos elementos son situaciones en las cuales tenemos que ir visualizando El director de presupuesto Sergio Granados en tanto se refirió a la estrategia de financiamiento que se ha realizado para evaluar la deuda hospitalaria y aclaró que no existe un déficit histórico sino un comportamiento en ese plano resaltó que hay un problema que tiene que ver con la gestión clínica que no se ha logrado adecuar a un factor presupuestario ¿A qué apuntamos con este tipo de investigación que estamos trabajando en conjunto? Aquí es necesario cambiar el modelo de financiamiento y la estrategia de financiamiento general del sistema de salud los establecimientos autogestionados en red debieran tener un mecanismo de asignación de recursos mucho más relacionado a niveles de producción y complejidad que no existe hoy día creemos que se han introducido variables que son súper significativas y positivas respecto de la salud de la población pero que no han sido resueltas con una metodología de gestión La subsecretaria de redes asistenciales Gisela Larcón por su parte agregó que la complejidad del gasto e incremento de la deuda es un tema mundial por lo que basados en experiencias internacionales resaltó se han propuesto avanzar en calidad y transparencia del gasto además de hacer sustentable el sistema de salud La línea que a nosotros nos interesa avanzar y donde efectivamente todavía no hay un trabajo como país y como sociedad es en la sustentabilidad del sistema de salud porque ahí efectivamente aparece lo que ha señalado sobre todo el director de presupuesto en términos de que el gasto responde a las presiones que realizan los diferentes inductores algunos de los cuales son de muy largo plazo manejar como por ejemplo el factor demográfico, la epidemiología y eso entendemos que sí lo vamos a poder ir manejando gradualmente en la medida que avancemos en un modelo de integración de red y donde la atención primaria avance la promoción y la prevención Concluida la jornada, los diputados Gustavo Asbún y Manuel Monsalve señalaron que es importante sincerar esta situación de crisis que ha cruzado todos los gobiernos Quiero enfocarme exclusivamente si esta situación crítica tiene que ver porque no están las personas idóneas en los cargos porque efectivamente se está generando un problema con un desorden gigantesco donde prácticamente no se puede hacer una proyección de gastos con el tiempo donde obviamente existe o se habla de una política de recursos humanos pero esta política de recursos humanos parece que no es real porque hablamos de un aumento significativo en el gasto personal pero obviamente aumentó mucho la contratación de personal de carácter administrativo y no necesariamente tiene que ver con un aumento en especialistas o en obras médicas o en nuevas prestaciones Yo creo que hay dos factores que no han logrado ser dilucidados con suficiente precisión como muy bien lo dijo la subsecretaria una componente de la deuda o uno de los factores que causa la deuda tiene que ver con la cantidad de prestaciones que hace el sistema con el costo de esas prestaciones y con la complejidad de esas prestaciones Por tanto, yo soy de aquellos que cree y creo tener fundamento para aquello a partir de los estudios que se han hecho en algunas universidades es que aquí está la aplicación mayoritaria de la deuda hospitalaria porque es evidente que ese sistema hace más prestaciones esas prestaciones de mayor costo y de mayor complejidad y el Estado transfiere recursos al sistema público a un costo inferior de lo que es el costo real de las prestaciones es evidente que mientras el sector haga más prestaciones más se va a endeudar Y en una positiva noticia les contamos que la Cámara de Diputados está promoviendo la instalación de juegos públicos para niños y niñas con discapacidad Es una iniciativa que define que parques, plazas y áreas verdes públicas y privadas que contemplen juegos infantiles no mecanizados deberán también contemplar un diseño universal que permita el uso a todos los niños y niñas incluidos aquellos que presenten algún grado de discapacidad Revisamos los detalles a continuación El 5,8% de los niños de Chile se encuentra en alguna situación de discapacidad Para ellos, integración es más que una palabra Un nuevo paso en integración dio la Cámara de Diputados al aprobar la moción que busca entregar a menores con discapacidad las mismas condiciones de que gozan gran parte de los niños y niñas de Chile juegos públicos que estén habilitados a sus necesidades El texto fue presentado a la sala a través del informe de la Comisión de Vivienda que fue rendido por el diputado PS Luis Rocaful quien es, además, uno de los autores y promotor de la propuesta legal Nosotros queremos ser un país más justo y cuando hablamos de justicia, de inclusividad es que todos cuentan todos somos importantes y en este caso todos los niños y niñas tienen los mismos derechos Por tanto, esa ha sido la motivación de esta moción parlamentaria que tiene que ver justamente con con que los juegos no mecánicos sean de acceso universal y que todos los niños y niñas realmente puedan disfrutar de ellos En concreto, la iniciativa perfecciona la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad definiendo que los parques, plazas o áreas verdes, públicas y privadas que contemplen juegos infantiles no mecanizados deberán construirse a partir de un diseño universal que permita el uso de todos los niños y niñas incluidos aquellos con discapacidad Además, establece que se deben garantizar las condiciones de accesibilidad universal para que puedan ingresar de manera segura desde la calle al área común de juegos y circular por las distintas dependencias a través de rutas accesibles que permitan su continuidad en el desplazamiento El diputado Udi Osvaldo Rutia valoró el tenor de la iniciativa así como el amplio respaldo entregado por la sala pero alertó que hubo materias que no fueron completamente abordadas Lo que nosotros queremos es que realmente se puedan incluir a los niños y que tampoco los mayores costos que podría significar un juego de esta naturaleza signifique que las empresas inmobiliarias en definitiva no quieran construir porque la ley dice cada vez que se construye a veces se hace como parte de la oferta del proyecto inmobiliario incorporar juegos infantiles bueno, lo que se está diciendo es que cuando usted incorpore juegos infantiles considere también a los niños con discapacidad pero si las diferencias de precios son muy importantes obviamente la empresa va a tomar la decisión de decir no lo hago y ese también es un problema El legislador estimó que la iniciativa puede ser perfeccionada en el Senado donde también se tendrán que pronunciar sobre las nuevas competencias que se le entregan a las direcciones de obras de los municipios para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que esta ley señala Allí también se tendrán que pronunciar sobre las nuevas competencias que se le entregan a las direcciones de obras de los municipios que tendrán que fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que esta ley señala Bueno y seguimos revisando las informaciones y nos vamos a uno de los temas que ha sido de los más importantes a nivel país durante las últimas semanas y es el fraude conocido al interior de carabineros de hecho, durante la última jornada la Comisión Investigadora recibió a ex generales directores por este caso fraude la instancia parlamentaria recibió los testimonios de los ex uniformados quienes explicaron la situación de la institución desde el año 2001 hasta la fecha los detalles en la nota Los generales en retiro Alberto Cienfuegos Gustavo González y Eduardo Gordon expusieron la situación de la institución durante sus respectivos mandatos a propósito del millonario fraude que afecta a carabineros Los ex jefes policiales fueron invitados para responder acerca de si tuvieron conocimiento de la grave malversación de fondos públicos así como del presunto pago de sobresueldos con dineros de los gastos reservados destinados a la institución El primero en responder las consultas de los diputados fue el ex general Cienfuegos quien ejerció su cargo entre el 2001 y el 2005 sosteniendo que no hubo problemas de probidad durante su gestión lo que se acredita con los controles hechos por la Contraloría Durante mi periodo no tuve yo observaciones de parte de la Contraloría cuando estuve en la dirección del personal el año anterior también tuve a la Contraloría varios días porque ellos entraran por muchos días y tampoco hubo observaciones que den motivo a sumarios administrativos Sin perjuicio de ello planteó que un hecho como el conocido revela que ha habido vacíos en los últimos años e imposibilidades de ejercer un control más efectivo al menos de parte del ente Contralor según lo que dijo en su oportunidad el mismo director del organismo A propósito de este fraude yo no sé si la Contraloría tiene la capacidad desde el punto de vista de los funcionarios y la calidad desde el punto de vista de las especializaciones como para hacer un control efectivo a nivel nacional por cuanto a las Contralorías regionales también existen y entiendo que la última declaración que yo le escuché al Contralor es que para el año 2017 nos le habían dado un peso para aumentar personal En la ocasión el general Cienfuegos fue consultado por el diputado comunista Hugo Gutiérrez sobre otro de los puntos que ha generado controversia si ha existido o no sobre sueldos para los subsecretarios de Carabineros lo que fue rechazado por el ex uniformado Está la declaración de algunos funcionarios de Carabineros que había pago a su secretario y se ha mencionado el nombre de una persona de la abogada Blanco entonces la pregunta es si en el caso también en el caso de Arboe en su oportunidad él recibía o no recibía al gasto reservado para complementarle su remuneración usted me dice que no categóricamente no no recibía no recibía no nada para la próxima sesión la comisión investigadora citó al director de la unidad de análisis financiero Javier Cruz y a dos generales ex jefes de finanzas de la institución bueno y les contamos que la cámara de diputados rendirá un homenaje al recientemente fallecido cantautor Ángel Parra este martes 30 de mayo en el hall victoria de la corporación la cámara va a realizar este tributo artístico a Ángel Parra quien falleció en marzo dejando un importante legado musical que abarcó desde el folclor hasta el rock pasando por diversos estilos que consolidaron su carrera artistas músicos y familiares se reunirán este martes 30 para brindar un tributo a la figura de Ángel Parra fallecido el pasado 11 de marzo en París el homenaje preparado por la corporación a pedido del diputado Pepe Aut contará con la presencia del grupo Ventisca que recordará las canciones que quedaron grabadas en la memoria de sus seguidores la actividad programada a partir de las 11 30 horas por la entrada del Congreso Nacional a acceso calle Victoria contará además con la presencia de los artistas visuales Patricio Caldera y Eduardo Olivares los que harán una acción de arte en vivo el saludo de la cámara se realiza en particular a su viuda Ruth y sus hijos Javier y Ángel así como a sus familiares y también amigos del mundo cultural y de la vida Ángel Cereceda Parra nació en Valparaíso en 1943 segundo hijo del matrimonio entre Violeta Parra y Luis Cereceda la influencia de su madre lo convirtió en un artista e investigador precoz y autodidacta su vida profesional estuvo marcada por encuentros y colaboraciones con destacadas figuras del arte popular incluyendo el periodo de trabajo junto a su madre Violeta pero también posteriores asociaciones con Atahualpa Yupanqui Pablo Neruda Quilapayún Los Curacas Los Blobs Miguel Litín y Volodia Teitelbon su extensa y diversa discografía incluye composiciones propias versiones de otros autores musicalización de poemas oratorios y música para teatro y cine fue autor también de novelas y crónicas entre sus títulos más conocidos se cuentan cuando amanece el día y amigo soldado hermano bueno y como es habitual un intenso trabajo en materia de comisiones se va a desarrollar durante toda la jornada de este día martes destacan las comisiones investigadoras sobre financiamiento de campañas y también eventuales irregularidades en el proceso de licitación de hospitales para conocer esto y mucho más vamos a establecer contacto con la periodista Carolina Collado que nos informa desde la radio de la cámara de diputados adelante Carolina que tal revisemos el trabajo en comisiones para el martes 30 de mayo la comisión que investiga eventuales irregularidades en el financiamiento extranjero de campañas presidenciales tiene importantes invitados Javiera Blanco consejera del consejo de defensa del estado junto a Álvaro Lizalde Lorenz Goldborn y Hernán de Solminiak figuran en el listado para concurrir a esta instancia la comisión que investiga las acciones de fiscalización de organismos del estado por la situación que afecta a la ISAPRE más vida espera recibir en sucesión al presidente del colegio médico Enrique París y a representantes de la federación de trabajadores de ISAPRE además del superintendente de salud Sebastián Pavlovich el proyecto que regula la elección de gobernadores regionales comenzará a ser analizado ahora por la comisión de hacienda para lo cual han sido invitados el ministro del ramo y los subsecretarios de desarrollo regional y de la secretaría general de la presidencia la comisión que investiga las eventuales irregularidades en las licitaciones de hospitales en especial del hospital provincial de Marga Marga citó al contralor general de la república Jorge Bermúdez las nuevas normas que regulan los estacionamientos públicos siguen siendo tema de debate en la cámara la comisión de economía analizará una serie de proyectos presentados en la dirección de corregir la norma a favor de las y los usuarios y la comisión de defensa recibirá al ministro de esta cartera con el objetivo de conocer cómo están las relaciones con los países vecinos guillermo gracias carolina bueno y con esta información nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en frecuencia legislativa como es habitual los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y a informarse continuamente a través de nuestras distintas plataformas será hasta una próxima entrega de noticias de las